Y 19 autores de la provincia de Ciudad Real dan forma a la exposición Arte que ronda que reúne a los premiados de los certámenes de artes plásticas que organiza la institución provincial. La exposición El Arte que ronda se encuentra ya disponible en el Centro de Exposiciones de la Diputación. Una galería que reúne las obras de 19 autores de la provincia que han obtenido el Premio a Diputación de entre los participantes de los certámenes de artes públicas organizados por la institución. Artistas que desde diferentes rincones han sabido plasmar su arte para crear patrimonio. Puerto Llano es una de las ciudades que se ve reflejada en esta exposición. Por eso su concejala de Cultura, Ana Belén Mazarro, sostiene que la ciudad minera no falla en la participación de estos certámenes para poner así en valor el arte de la localidad. Es una oportunidad única de acercar el arte de la provincia a los ayuntamientos, a la ciudadanía, en muchas ocasiones incluso de sacarlo a la calle y es algo que motiva para seguir trabajando en la cultura y el arte y conseguir lo que he dicho con anterioridad, que llegue a todos los rincones y sobre todo al máximo número de participantes y ciudadanía. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación en el área cultural, David Triguero, sostiene que el objetivo que persigue la institución con la exposición El arte que ronda es mostrar su compromiso con el arte y el patrimonio de la provincia. Más de 30.000 euros ha destinado la Diputación para la organización de estos certámenes cuyos premiados se ven reflejados en esta galería en el CEX. Es una exposición en la que Diputación, sobre todo y ante todo, queremos comprometer nuestro compromiso con el arte, nuestro compromiso con los artistas de nuestra tierra y de manera anual estamos, a través de los distintos premios de Diputación, estamos aportando más de 30.000 euros en premios de Diputación a través de los distintos concursos y certámenes nacionales e internacionales en municipios como pueden ser Miguel Turra, Ciudad Real, Bolaños, Campo de Cristana, Puerto Llano, etcétera. Y lo veníamos comentando lo que significa en estos 40 años, tenemos que recordar que este año se cumple el 40 aniversario de la Constitución Española, el año que viene se conmemora el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos y tenemos que recordar lo que ha significado en estos últimos 40 años lo que ha significado la democracia a través de los distintos ayuntamientos para el arte. Los centros educativos quedan invitados a visitar este espacio donde además estarán presentes muchos de los autores.